El vídeo de hoy incluye un breve resumen de la trama, una explicación sobre el final de la película Irash en el Man, 2015, y un análisis de los personajes de Abe y Jill. Cuidado con los spoilers. Una universidad de una pequeña ciudad da la bienvenida a su nuevo miembro de la facultad, Abe Lucas. Es un profesor de filosofía. En la universidad, Abe conoce a dos mujeres, Rita Richards, profesora de química, y Jill Paller, estudiante. Ambas tienen relaciones comprometidas, Rita está casada y Jill tiene novio, Roy. Para hacer frente a la depresión, Abe bebe mucho. Como no le ve sentido a la vida, Abe contempla a menudo el suicidio. Una de sus alumnas, Jill, se interesa por Abe. El profesor es consciente de los sentimientos de su alumna, pero decide mantener las cosas platónicas. Mientras tanto, Rita también persigue a Abe agresivamente. Un día, se presenta en la puerta de Abe y trata de seducirlo. Sin embargo, la depresión de Abe le hace impotente. Por lo tanto, no es capaz de tener sexo con Rita. Durante un almuerzo casual juntos, Abe y Jill escuchan a una mujer llorar por la decisión de un juez. Hace que la mujer pierda la custodia de sus hijos. El profesor considera que el juez no es ético y que sus acciones son repugnantes. Tras reflexionar, Abe decide ayudar a la mujer. Para ello, el profesor trama el asesinato del juez. Tras encontrar un nuevo propósito en la vida, Abe se convierte en una persona completamente diferente. En primer lugar, la depresión de Abe desaparece. En segundo lugar, el profesor recupera su libido. Como resultado, Abe decide tener sexo con Rita. Después del acto, le roba las llaves del laboratorio. Abe planea matar al juez con cianuro. En ese momento, el profesor había estudiado hasta la saciedad la rutina diaria del juez. Por lo tanto, Abe pensó que su mejor oportunidad era envenenar el zumo de naranja del juez y así lo hizo. La muerte del juez tuvo un profundo impacto en Abe. El profesor se convirtió en una persona mucho más feliz. Como resultado, Abe y Jill comienzan a verse románticamente. Sin embargo, a Roy no le gusta que Jill salga con otras personas y decide romper con ella. Todo en la vida de Abe va bien hasta el momento en que Jill y Rita empiezan a sospechar de Abe. La desaparición de la llave del laboratorio y la presencia de Abe en el laboratorio de química llevan a Rita a formular una teoría, Abe robó el cianuro del laboratorio para matar al juez. Aunque Rita tiene sus propias sospechas de que Abe es un asesino, sigue fantaseando con huir a Europa con él. A pesar de no gustarle la teoría de Rita, Jill empieza a sospechar también de Abe. Por ello, decide despejar sus dudas irrumpiendo en la casa de Abe. Jill entra por una ventana y encuentra unas notas en el dormitorio de Abe. En ese momento, se da cuenta de que Abe tenía fuertes intenciones de matar al juez. Al encontrar pruebas claras contra Abe, Jill decide enfrentarse al profesor. Abe confiesa el crimen y Jill rompe con él. Tras enterarse de que un hombre inocente va a ir a la cárcel por el crimen de Abe, Jill apura al profesor para que se entregue a las autoridades. Abe está desesperado. El profesor no quiere dejar escapar su libertad. Por ello, Abe trama asesinar también a Jill. Al igual que con el juez, Abe estudia la rutina de Jill. Como resultado, el profesor decide sabotear el ascensor que Jill utiliza con frecuencia después de sus clases de piano. Sin embargo, Abe no consigue empujar a Jill hacia el ascensor, sino que es el quien acaba cayendo en él. Tras el incidente, Jill vuelve con Roy y reflexiona sobre su efímero romance con Abe. ¿Qué pasó al final? El plan de Abe era matar a Jill y hacer que pareciera un accidente. Por lo tanto, sabotea el ascensor para poder empujar a Jill dentro de él. Sin embargo, debido a un irónico giro del destino, Abe es quien acaba cayendo en el ascensor roto. Pero, ¿cómo han llegado las cosas a este punto? ¿Qué llevó a Abe a matar a Jill? En primer lugar, Abe nunca tuvo intención de confesar el crimen. Ahora que Abe ha encontrado una nueva dirección en la vida, el hombre no quiere perder su libertad. Cuando el profesor confesó el crimen a Jill, esperaba que ella estuviera de acuerdo con sus acciones. Sin embargo, eso no ocurrió y las cosas tomaron un rumbo diferente. Jill pasó de estar enamorada de Abe a tenerle miedo. Tras el horrible descubrimiento, la reacción de Jill fue apresurar a Abe para que se entregara a las autoridades. Sin embargo, Abe no estaba muy contento con la insistencia de Jill. Por lo tanto, conspira para matarla. Aparte de Jill, nadie sabe realmente que le ocurrió al juez Spangler. Rita tiene su propia teoría de que Abe mató al juez, pero no parece que le moleste mucho la idea. Después de casi salirse con la suya en el asesinato de Spangler, Abe desarrolla una nueva obsesión, cometer el crimen perfecto. En realidad, Abe no disfruta matando gente, no es un psicópata. Sin embargo, se ha convertido en el tipo de persona que no duda en acabar con la gente que se cruza en su camino. En este momento, esa persona es Jill. El desesperado Abe es un hombre que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su libertad. Esto incluye dejar que un hombre inocente vaya a la cárcel y matar a su estudiante barra diagonal novia. Sin embargo, no lo consigue. Por muy odiosa que sea Jill, la chica es inteligente y tiene buenos instintos. Cuando Jill vio a Abe fuera de su clase de piano, ya sabía que algo no iba bien. Eso le dio tiempo para luchar contra Abe y escapar de la muerte. Sin embargo, ¿era Abe realmente el malo de la historia? En su momento, Abe hizo algo que le pareció correcto. Cuando el profesor decidió matar al juez, se convenció de que Spangler era pura maldad. Sin embargo, ¿era el juez realmente tan malo? ¿Quién sabe? El testimonio de la mujer no es suficiente evidencia para condenar al hombre. Ella simplemente estaba exponiendo su opinión sobre lo que estaba sucediendo. Etiquetar a Abe como una mala persona basándose en sus pobres acciones no ayuda al público a entender qué clase de hombre es el protagonista de Irash en el Man. En primer lugar, hay dos Abe en esta historia, el Abe deprimido y el Abe feliz. Irónicamente, el Abe feliz es mucho más peligroso que el deprimido. ¿Por qué? El Abe feliz tiene un propósito en la vida, mientras que el deprimido no lo tiene. Planear matar a alguien le dio a Abe un propósito para vivir. Cuando tuvo éxito en ello, eso le dio una razón para ser feliz. Después de enterarse de la muerte del juez Spangler, Abe era un hombre nuevo. Empezó a disfrutar de lo que hace la gente normal no deprimida, comida, sexo y la simple alegría de estar vivo. Ahora, ¿fue Jill una víctima real en esta historia? Abe trató de matarla. ¿Pero eso hace que Jill sea una víctima? La chica básicamente se lanzó sobre Abe. No olvidemos que Jill sabía que Abe era algo más que un excéntrico. Ella sabía desde el principio que Abe era un desastre, eso es lo que la trajo a él en primer lugar. En lugar de intentar aceptar a Abe, Jill lo vio como un pobre hombre que necesitaba su ayuda. Dicho esto, sus últimas palabras sobre el incidente no son más que una excusa para hacerla parecer menos tonta. ¿Quién es Jill Paller? Una mocosa aburrida que es demasiado inteligente para su propio bien. Aunque Emma Stone es una actriz fantástica, no pudo salvar a Jill de ser un poco molesta. No hay nada malo en Jill, pero es difícil para el espectador empatizar con ella porque simplemente se esfuerza demasiado. En otras palabras, Jill es un aspirante. A lo largo de la película, se hace muy evidente que Jill no ama a Abe, sino que lo idolatra. Antes de Abe, Jill tenía una relación estable con Roy. Sin embargo, deja a Roy para estar con Abe, una persona muy inestable. Es importante señalar que Abe no sedujo a Jill. De hecho, Abe nunca se interesó por Jill de forma romántica o sexual. Sin embargo, los dos acaban acostándose juntos. Tras su primer encuentro íntimo, Jill cree que Abe por fin ha comprendido que necesita a alguien como ella en su vida. Sin embargo, Abe solo se acostó con Jill porque estaba celebrando la muerte de Spangler. Aunque es innegable que Jill es inteligente, sus elecciones personales son en cierto modo cuestionables. Por ejemplo, de todos los hombres del mundo, ¿por qué eligió Jill perseguir a Abe? Él le dijo muchas veces que no le gustaba. Sin embargo, ella siguió insistiendo. El fuerte intelecto de Jill no compensa su falta de experiencia en la vida. Cuando mira a Abe, ve a un individuo roto, que lo es, pero no es su deber cambiarlo. Ese fue el mayor error de Jill, que intentó arreglar a Abe. En lugar de intentar aceptar a Abe tal y como es, Jill lo vio como un cachorro herido que necesitaba su ayuda. Eso fue muy ingenuo de su parte. Esta chica, pensó que podía curar a Abe con su amor, lo que hizo que su búsqueda para perseguirlo fuera aún más patética. Abe la rechazó muchas veces por dos razones principales. Primero, Abe sabe que no es un buen compañero. Segundo, se dio cuenta enseguida de que Jill lo idolatra y eso no le gusta. Tras el intento de Abe de matarla, Jill intenta dar sentido a lo sucedido. Esta chica es el tipo de persona que se junta con gente inestable y luego, se pregunta por qué pasan cosas malas. Aunque Jill cree que es la gran víctima en todo este asunto, la chica en cierto modo invitó a la desgracia a su vida. Desde el principio, Jill sabía que Abe tenía problemas y, sin embargo, se empeñó en conquistarlo de una manera muy infantil. Durante toda la prueba, Jill veía a Abe más como un trofeo que como un verdadero ser humano. A la chica le gustaba la idea de salir con un rebelde, una persona atrevida. Abe es todo lo que Jill no es, por eso lo quería tanto. ¿Quién es Abe Lucas? Un desastre, pero es un individuo muy divertido. En muchos sentidos, Abe es un cliché andante. El hombre tiene una buena vida, la esposa lo dejó pero aparte de eso, no hay nada realmente malo en la vida de Abe. Primero, es un profesor respetado. Segundo, no tiene problemas para atraer a las mujeres. Tercero, no tiene problemas de dinero. Entonces, ¿cuál es exactamente el problema de Abe? ¿Por qué está deprimido? Bueno, Abe está luchando con un problema del primer mundo, no tiene un propósito en la vida. El hombre no tiene la voluntad de hacer nada, porque no sabe qué hacer con su vida. Por eso Abe se entusiasmó tanto con matar al juez. Le dio un nuevo propósito y Abe realmente pensó que estaba haciendo un favor a la sociedad. Después de acabar con la vida del juez, Abe era un hombre nuevo. Empezó a disfrutar del simple hecho de estar vivo. Entonces, ¿Ave amó alguna vez a Jill? No. Sin embargo, durante su periodo de renacimiento, Abe quería ser más desenfadado y disfrutar de las cosas sencillas de la vida, y eso incluía a Jill. En otras palabras, solo quería divertirse y Jill le proporcionó esa ligereza al principio. ¿Y qué hay de Rita? ¿Cuáles eran las intenciones de Abe con ella? Abe vive en un mundo en el que las mujeres se le acercan con frecuencia. Aunque no se ve a sí mismo como un mujeriego, no es el tipo de hombre que dice no al sexo. Por eso, cuando Rita apareció en la puerta de Abe y se lanzó a por él, éste decidió aceptar la oferta. A las mujeres les gusta Abe porque es interesante. Físicamente, está lejos de ser un espécimen, pero estas mujeres ven a Abe como una fantasía. En cierto modo, tanto Jill como Rita quieren a Abe porque intentan escapar de lo que son. Rita es una mujer casada, pero es infeliz en su matrimonio. Dicho esto, cuando Rita conoció a Abe, lo vio como un billete para salir de su vida mundana. Lo mismo ocurre con Jill. En el fondo, Abe es un hombre muy egoísta. Aunque al profesor le gusta verse a sí mismo como un ser humano altruista, no lo es. Cuando Abe atrajo a Rita para que se fuera con el del pequeño pueblo, lo hizo por su propio beneficio. Ni por un momento pensó en el marido de Rita ni en nadie más. Por eso Abe no dudó en conspirar contra Jill, cuando ésta se convirtió en un lastre. Cuando Abe mató a Spangler, lo hizo para sentirse bien consigo mismo. Aunque el profesor cree que está haciendo un favor a la sociedad, no es así. Esa línea de pensamiento por sí sola convierte a Abe en un gran narcisista, pero no es malvado. El deseo de ser libre y disfrutar de la vida es en realidad muy humano. Irash en el Man no es una película perfecta, pero es digna de mención por la originalidad de su trama. Lo único que me molestó fue la muerte de Abe. En mi opinión, si se hubiera librado del asesinato, Irash en el Man habría sido una película mucho más emblemática. Los personajes femeninos de Irash en el Man son un poco sosos. Por desgracia, tanto Jill como Rita rozan lo patético. Estas señoras utilizan a Abe para ser alguien que no son y eso es triste. Ambas tienen parejas que las quieren. Sin embargo, Jill y Rita están dispuestas a tirar todo por la borda por un tipo como Abe, un desastre caliente. Aunque Jill y Rita no son los personajes más simpáticos de Irash en el Man, son reales. Hay gente como ellas en el mundo. Personalmente, me ha gustado que estos dos personajes no sean tan perfectos, porque eso hace que sus motivaciones sean más comprensibles. Su deseo de escapar de lo que son es legítimo, pero sus métodos son cuestionables. A pesar de los defectos de Abe, lo elegiría como mi personaje favorito de toda la película. Es un personaje honesto. Abe nunca ocultó el hecho de que no está bien. Durante sus aventuras con Rita y Jill, Abe no las engañó y siempre fue muy claro sobre lo que podían obtener de él, no mucho. Su mayor defecto era su ego. Abe confiaba en su propia narrativa de matar a Spangler y hacer del mundo un lugar mejor. Luego, se volvió un poco vanidoso cuando casi se sale con la suya en el asesinato perfecto. Aunque Abe comienza como un hombre que tocó fondo y perdió su alegría de vivir, no se rindió. Cuando Abe encontró la oportunidad de volver a sentirse inspirado por la vida, la aprovechó sin dudar y se aseguró de que nadie se interpusiera en su camino. Dicho esto, Abe tenía algo que Jill y Rita no poseían, una dirección en la vida. En general, Irash en el Man es una película que hace reír a sus espectadores y se siente culpable por ello. La premisa de la película trata de un hombre que quiere matar a otro para sentirse vivo. ¿Torcido o irónico? Tal vez ambas cosas. Personalmente, creo que Irash en el Man es el tipo de película que genera muchas opiniones polarizadas. Es un poco oscura, cuando te encuentras riendo de la muerte de otra persona. Sin embargo, eso es lo que hace que la película sea tan refrescante, que empuja los botones de la gente.